Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Honduras terminó la primera ventana del octagonal final de la CONCACAF con únicamente dos puntos de nueve posibles, situación que lo obliga a ganar sus duelos en octubre. A continuación, te mostramos lo que dice la prensa hondureña sobre esta situación que atraviesa su selección. Esperando un buen resultado. Y es que Honduras le va a ganar a Costa Rica. Ayer me dijiste que querías que empezara ya con lo conocido, ¿verdad? No, está bien, está bien, está bien. Y te quiero contar por qué creo. ¿Por cuánto ganamos? No, espera, te quiero contar por qué creo que Honduras le va a ganar a Costa Rica. ¿Por qué? Porque si es cierta esa lista que anda circulando, ahora que se van a incorporar. Ajá. Eso quiere decir que el profe recapacitó y corrigió. Pero, entonces, me da una buena sensación ya para la hora del partido. Ajá. Me da una buena sensación. Ojo, no porque en esos convocados está la solución de todo, no. Si no es porque el profe como que abrió las compuertas y dijo, hey, de verdad que me equivoqué muchísimo en el anterior desde la convocatoria. Entonces, se habla que, bueno, se habla del regreso de Daniel Maldonado, se habla de Kevin Álvarez, que me pareció una de las grandes ausencias, Kevin. Claro, claro. Se habla de Luis Palma, que lo ha venido haciendo muy bien. Algunos incluso están incluyendo a Ángel Tejeda, que yo no estoy tan seguro que Tejeda vaya a estar en la convocatoria. No estoy tan seguro. Bueno, te cuento que Tejeda es centrodelantero, centrodelantero, uno. Es un 9-9. Igual que Eddie Hernández, no jugó, no vio una en el mes de septiembre. Fueron de los tres futbolistas que no jugaron, Eddie Hernández, o sea que él prefiere jugar a los 9. No, no, Eddie no jugó, no me lo tomó contra Estados Unidos. No, pero lo metió. Sí, jugó, jugó en el segundo tiempo, sí. Bueno, pero ¿qué te hace pensar que va a cambiar? No, porque si en la convocatoria ya ves cambios importantes, pero vos pensás que él va a corregir todo en su planteamiento, en la forma de jugar. Pero por ahí empezás, pues, por ahí empezás. Yo todavía, yo tengo dudas, ¿no? No, yo de dos puntos le doy, de nueve puntos le doy todo. No, no digas eso. No, Mauricio, te voy a dar lo diciendo. No, no voy a cambiar, Mauricio. No me des chance. ¿Cómo le vas a dar solo dos puntos? Mauricio Cava. Con dos partidos en casa. ¿Cómo me estás pidiendo? Y uno es contra Jamaica. Y Jamaica te puede ganar a cabo. Te olvidaste que Jamaica no metió tres años. No, esta selección de Jamaica, no, sí, lo de Costa Rica. Mira, vamos a enfrentar a Costa Rica, que... Como miras a Honduras ganando los dos partidos de local. Costa Rica, te recuerdo, tiene dos puntos, igual que Honduras, pero con dos partidos ya jugados en casa. Honduras tiene dos puntos con un partido jugado en casa. Sí, pero te zaranearon todo de local, no ha demostrado contundencia, que tienes a pensar que no volvamos a ver más de lo mismo. Ya que Costa Rica venga y no gane. Yo no miro a Honduras ganando a Costa Rica, ni tampoco a Jamaica. Pero mira, Costa Rica tiene sus líos también. Hoy le armaron un relajo ahí al profesor, porque una de las tribunas jóvenes... También es del 20. Sí, el gobernador Ugalde, mandó una nota renunciando a la selección mientras estuviera el profesor. ¿Cuál es la molestia de Ugalde? Me parece delicadito el muchacho, te voy a contar, ¿verdad? Porque lo que dijo el profesor, cuando le preguntaron por qué Ugalde no estuvo, él explicó que contra Panamá, Ugalde, casi todos los duelos los perdió y que no podía tener una situación similar en otro partido. Ante Jamaica. No me parecía a mí que el profe se haya ofendido al futbolista, el jugador dice que en su vida había sido expuesto públicamente, pero no dijo nada malo, o sea, no dijo que era malo, dijo que había perdido todos los duelos o casi todos los duelos contra Panamá y que por eso hizo la modificación. No tiene nada de malo. Es una estrategia. Bueno, el muchacho ofendido mandó la nota y dice que no me convoque. Pero tampoco es la solución, Hugo, este muchacho. No, no, lo que quiero decir es que indudablemente le quita tranquilidad al profesor, porque así como habrá algunos en contra de Ugalde, diciendo, ah, ese es hipote, otros van a decir, es que es técnico, qué barbaridad, cómo daña la joyita del fútbol, tico, etcétera, etcétera. Pero recuerden a los ticos que el profe acaba de llegar, y nosotros tenemos más problemas que el profe. No sé, no sé si tenemos más problemas nosotros que Costa Rica, te soy sincero. Hace dos años y medio tiene este señor acá con nosotros. El profe acaba de llegar, este dos años y medio, nos arandea Estados Unidos. Él permitió a zarandear por estar cuidando a futbolistas. Dice que cuidando a futbolistas. ¿Qué te hace pensar que él va a cambiar de la noche a la mañana? Porque esta es la cuestión cuando vos tenés un mal estudiante. Un mal estudiante, aunque vayas a recuperación y todo, siempre vas a ir aplazado. No, vos, pero ya, pero si realmente. Bueno, si vos querés soñar, yo te voy a decir una cosa. Si vos querés seguir soñando, está bien, no hay ningún problema. ¿Ok? Vos está diciendo que le ganamos a Costa Rica y le ganamos a Hamas. Yo lo que creo, yo lo que creo, es que hay, se pueden dar las condiciones y se pueden crear las condiciones para que Honduras le gane a Costa Rica. Y todo tiene que comenzar por la convocatoria. Entonces, si yo observo que en la convocatoria él modifica varios elementos, incorpora jugadores que no estuvieron y que debieron haber estado. Entonces, te va dando, creo yo, un mensaje en el que, como que en este tramo, después de la derrota con Estados Unidos, sienta cabeza. Me imagino que tuvo que haber existido un llamado fuerte de atención de la federación también y decirle, me imagino que le han de haber dicho, estoy casi seguro, mirá, si aquí no hace falta, aquí se terminó todo. Entonces, alguien y él ya se sienta, analiza y seguramente ve que ya no hay espacio para aventurarse con experimentos. Hay dos cosas, Mauricio. Cuando vos estás bajo presión pueden suceder dos cosas. O te seguís perdiendo en el limbo o levantas el asunto. Exactamente, ¿verdad? Ahora, esperemos que el hombre, la gente que todavía cree en él, hoy todo lo ve, que el hombre despierte. Pero yo particularmente no. Yo particularmente. ¿No cree que vaya a despertar? Las convocatorias, no, no, no. Yo sé que va a llamar a Palma y todo. Ya dije yo, eh, cuidadito, crucifica a los muchachos cuando jueguen de titular y que tal que él tenga un planteamiento donde los muchachos no se miren bien. Y que hay un montón de cosas que pueden ocurrir. Sí. Honduras está obligada a ganar y para ganar tiene que hacer un planteamiento inteligente, manejando las líneas, pero ir a la ofensiva. Y tienes que tener las armas para ir a la ofensiva. Y ahí es donde entran los jugadores. Y cómo vas a mover tus piezas. Bueno, yo pienso que, aunque llame a los jugadores correctos, que nosotros siempre lo hemos pedido, pero el problema no está ahí. El problema es cómo él va a desarrollar y a hacer el parado. De acuerdo. Pero entendamos algo. Incluso probablemente la convocatoria se extiende un poquito más. En lugar de 26 van a ser 30, probablemente. Entonces, Honduras siento yo que tendrá un plantel principal por el que él apuesta para ganar, lo va a utilizar frente a Costa Rica y frente a México. Y las rotaciones fuertes llegarán para el tercer y último partido contra Jamaica. Y esas rotaciones serán necesarias después de 180 minutos bravos. Porque lo primero es ganarle a Costa Rica. Si Honduras arranca no ganándole a Costa Rica, póngale que empate, ya vamos con la cruz. Ya vamos cargando la cruz al Azteca. Honduras, por cierto, anunció que se va a ir a Cuernavaca, que es un lugar muy cercano a Ciudad de México, pero que no está con la misma altura. Y así llegar a la altura en el momento ya más preciso, más cercano al partido. Esa era la estrategia. Lo mismo pasó en la época del profe Pinto. Así se hizo. Pero bueno, ahí estoy. Y lo que les comento, si Honduras no le gana a Costa Rica, ya está, irá con la cruz al Azteca y probablemente no van a salatear. Pero si Honduras le gana a Costa Rica, Carlos, se van a sentir con más fortaleza anímica para sacar un partido en el Azteca. Claro, pero igual, no sé. ¿Igual qué? Voyme a ponerle una pichita, que sea, hombre. Media pichita, ponle, hombre. No, no tengo por qué ponerle media pichita. Media pichita, aunque sea. No puedo apostar. Es como si me llevara a un casino y vos me decías, aposta aquí, Ferrari. No, no me puedo apostar ahí, vos mira, que él va a perder en esa máquina. No, no, no. Centavito, aunque sea. No, no, Mauricio. No, no. Sinceramente, yo siento que con él no vamos a conseguir absolutamente nada. Creo que vamos a quedar fuera. No vamos a conseguir el boleto del mundial. Eso es lo que pienso. Bueno, vamos a esperar. Yo te he dicho varias veces, quiero ver la convocatoria. Hoy se filtraron algunos nombres que no sabemos si están confirmados o no. Esa es la verdad, porque todavía no se ha presentado la convocatoria. Con excepción del nombre de Rigo Rivas, porque el Regina hoy confirmó que el futbolista ha sido convocado para los partidos de octubre. Se menciona también a Roches en la lista. Ah, de verdad. Se menciona a Roches. Incluso Rubilio Castillo es mencionado. Y entonces ahí es cuando yo veo tanto delantero mencionado en esa lista. Ahí es en donde yo digo, mejor voy a esperar, porque no sé qué tantos de estos nombres van a ser reales que verdaderamente estén en la lista del profe, porque habitualmente él no convoca muchos delanteros. Él se nutre más de volantes y defensas. Correcto. Y ahí estamos hablando. Rubilio es nueve. Palma, perdón, Tejeda, nueve. Roches, nueve. Sí. Sí, entonces no, no sé, no veo que haya espacio para tanto nuevo, ¿verdad? ¿Cómo juega él? Correcto. ¿Cómo juega Fabián Coelho? Correcto. Por eso es lo que tenemos dudas, pues. Pero bueno, tal vez el producto de la desesperación, sí. No, no, desesperación, no. Al final, Mauricio, puede tener algo, una lucecita así de cordura. ¿Pero por qué desesperación? Todavía no estamos ahí. Todavía no estamos ahí. Mauricio, pero estamos a las puertas. No, pero no estamos ahí todavía. Pero estamos, Mauricio, sí, bueno. Lo que pasa es que, no sé, como aquí en Honduras los escándalos logran siete días. Ya estamos olvidando la cuestión de la goleada de 4 a 1. No, lo que queremos es, no queremos olvidar. Queremos ya ir dándole vuelta a la hoja para tratar de contagiarnos con algo de ánimo. Sí, pero no podemos, no podemos así darle a un 100% esperanzas a la gente que nos ve y nos escucha. O sea, yo sé que va a ser difícil, que no va a ser fácil, pero tampoco es que yo miro a una Honduras arrollando a Costa Rica. Claro que Costa Rica no anda bien, Carlos. Y qué tal que es relevante, así no venía Estados Unidos igual, Mauricio. Y mira el baile, 4 y con baile incluido. Es que debes de entenderme que yo estoy en negación ahorita por todo lo que vi, pues estoy así como un estado de... Negación. Estoy, estoy, es que todo lo que me digas estoy en un estado de negación. Es algo, eso es algo que lo manejan los psicólogos. Ya días no te escuchaba la verdad. En negación. Estado de negación. Pero bueno, entonces vos decís, porque eso importa, ah no, vas a esperar la convocatoria, espérate. No, está bien. Vas a esperar la convocatoria para dar tus pronósticos. Ah, sí, sí, aunque me estoy inclinando pues ya por un triunfo de Honduras ante, ante Costa Rica. Vaya. Sí, me estoy inclinando. Bueno, pero si miramos tu tipo de convocatoria, puedes retroceder entonces. No, claro, y puedo cambiar el momento de la convocación, se empieza a inventar cosas, estamos de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con vos que el hecho que convoque bien no quiere decir que ya se resolvieron todos los problemas, pero es el primer paso. Sí, es un paso. Es el primer paso. El primer paso. Él ya había dado el primer paso en el primer tiempo contra Estados Unidos y después dio dos para atrás. Y terminó el asunto. Aquí está Germán recordándome que usted dijo que los pollitos tiernos no iban a ganar y no metieron cuatro. Ok, ok. Y está diciendo casi casi lo mismo de Jamaica y Costa Rica, que le vamos a ganar. No, ya dije Costa Rica. Ok. No, también dije Jamaica, ¿cierto? Yo no sé, pero para mí que vienen más inventos en esta próxima convocatoria. Yo no sé cómo usted sigue soñando. Ah, yo. No, no estoy soñando. Estoy tratando de llenarme de ánimo positivo. Ok. Espero que, y quiero aclarar, no es que ya recuperó, no es que ya el profe tiene mi confianza. No, no, no. La sigue teniendo perdida. Y no es que sea importante que tenga mi confianza. La verdad que no es importante. Solo quiero establecer en qué punto me encuentro en mi relación con la Selección Nacional de Fabián Coito. Y en este momento la relación es en duda. Sí, es en duda. Es como, está como en veremos. Estamos en que no sé si te quiero o no te quiero. ¿Me entiendes? Estoy deshojando la margarita. O sea, aquí está 50 y 50. Estoy deshojando la margarita ahorita. O sea, no sé si te quiero o no te quiero. Bueno. Vamos a comenzar con la convocatoria para ver si puedo empezar a quererte de nuevo. Así como. Sí, ahí lo aprecio. Y si me dan ganas de soñar, no se nos ven conmigo. No, pero no importa. Ya yo me encargo. No importa. Igual te recuerdan. La gente viene. Recuerda que usted dijo esto y la realidad es otra. Así como Germán Rosales. También el carnet dice sí. Algunos sueñan. Dicen que aquí en Honduras son más pesadillas que son. En vez de darme ánimo. Ponle más complicado. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día. Ese gran día. Con el que tanto hemos soñado llegará.